Muchas gracias queridos amigos, queridos amigos Ahora si nos vamos a ir con cada recital Con este último tema que ustedes seguro lo conocen Hablando de la libertad Y ya mi cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad mi corazón La gota grande como el cielo en la montaña Y tan pequeños como una gota de emoción Dizarro estuvo masco en mi corazón Se fue a pasar en cada una de las cosas Ya no es tu amor, es conmigo mi corazón Se fue a fundir con la ausencia y la sabía Cualquier camino que tenga corazón Atravesando tus suegros y la viento Dejando atrás mil razones en el tiempo Y morir ¡Alargo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!